En un lugar especial Jesús me ha hecho sentar Ando en tierra o en mar Mi lugar es especial En mis alturas Me hace andar Y en las partes más altas Me hace gobernar No me quiero apartar No me quiero alejar De tu dulce presencia Allí quiero habitar Allí quiero morar En tu santo lugar Y todo tiempo adorar Continuamente tener Una alabanza en mis labios Allí quiero habitar Allí quiero morar En tu santo lugar En tu santo lugar En tu lugar especial En tu lugar especial Jesús me ha hecho sentar Ando en tierra o en mar Mi lugar es especial Mi lugar es especial En mis alturas Me hace andar Y en las partes más altas Me hace gobernar Me hace gobernar No me quiero apartar No me quiero alejar No me quiero alejar De tu dulce presencia Allí quiero habitar Allí quiero habitar Allí quiero morar En tu santo lugar En tu santo lugar En tu santo lugar Todo tiempo adorar Continuamente tener Una alabanza en mis labios Allí quiero morar Allí quiero morar Allí quiero habitar En tu santo lugar En tu santo lugar Allí quiero habitar En tu santo lugar 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 Gracias.